Para pegar esa pelota Aquí viene Chicharra Matamoros Se puede estar el primero Le puede meter esa pelota De lo que ante golazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tendría que haber comenzado Equivalente a la que hubo en el juego A los 36 Después de un pase largo de Matamoros Que justamente había ingresado A los 24 llegará El tercer gol La combinación entre Estracualursi y Matamoros El centro del exjugador de Liga de Quito Y la muy buena definición de Ángel Mena Partido ¿Por qué no también de la serie? Más allá del aporte goleador de Estracualursi También se anota en la red El ingreso de Matamoros Entiende que el profe Arias Lo que va a querer y pretender Es cerrar el partido Y se escapó el cuco ¡Se le presentó el cuco a Ortiz! ¡Se le presentó el cuco al venezolano Chancellor! ¡Quedó en el camino y gran definición del 19! ¡Que el ؟ ¡Se le presentó el culo ¡Lo sonido! Excelente porque el disparo fue fuerte Buscando el palo Y acá llegaba el segundo gol La celeridad con que le marca el pase Con esta toma es imposible ya para Padilla Ya lo vencía Falta ni nada, juegue rápido Y se lanza, se desdobla Va desmoldando, toma orejuela Me puede un cast Sacando dos marcas de encima Ahora Matamoros levantó el ciento La primera está para gol Disparó, golazo Gol Gol Defendiendo Esteban Trier Aquí está la jugada del gol Matamoros, gran asistencia Excelente la forma de definir Parte de Ayrton Preciado En el George Capwell De Guayaquil Tremenda asistencia de Matamoros Gran control en el área De Ayrton Preciado Que también anotó A mitad de la semana anterior Contra River Plate Por Copa Libertadores Con el esférico Se mantiene el área Se cayó Penal Tiro penal A favor del equipo de Mele Liquida a Matamoros Que la pica perfecto El pase Aquí está la segunda Con Joao Roja Se mete Robert Lo vio A Carlos Alberto Moreno Que bien la hizo El centro está para gol Huancas le pegó Mi 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 La perfecta aparición De Carlos Alberto Moreno Para su centro Y el rebate El frentazo Primero de Chicharra Y el rebate Sol Herrera Se quedaba Como único delantero Le queda Matamoros Matamoros El remate Que golazo Goal El buen pase La habilitación Perfecta de Gaibor Matamoros Que buscó el espacio Para acomodar Ese remate Hacia arriba Por Vázquez Trató de contenerlo Hamilton Piedra Holger Matamoros Del banco de suplentes A la cancha Para marcar el gol Si Angulo Convertiese un gol Podría subir también Ahí va A ver A ver Angulo 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 Es Angulo Y hay que subirlo Goal De Emelette Ahora si Brian El gol iba a llegar solito Viste Quedan 11 Goal de Emelette Emelette 3 Belgar 0 El interesante Que presenta Que es Brian Angulo El efectivo Subiendo va Jiménez Que está jugando Como lateral El día de hoy Le picaba la pelota Sin embargo la gana La toca para Matamoros Acá se viene el polilla En cara a la marca De López Meteo el centro Goal 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 para Jiménez Y este lo vio Que entraba acá también Matamoros Mete el centro Para Mera Ya lo vio Cuando levantó la mano Y mete la cabeza Para marcar la primera Por el arco defendido Por Molina El gabo a Chilier Buscando a Matamoros Que pica por el sector izquierdo De la cancha Atención Pica Huanca Por el medio Es peligroso La tina Extracalur Se sacó el remate Balón Adentro Goal 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 Guagua Guagua también Ese regalo también Que casi cae En el segundo gol De Rible Con el empate Matamoros Que saca un remate Golpea El horizontal La pelota Otra vez El cabezazo De Huanca Que llegaba de atrás Que remate De Matamoros Señoras y señores De derecha La pelota Que golpea Gol horizontal Se vuelve a salvar El equipo de River Al costado De la red A los 39 minutos Piñatares Cometía penal Sobre Matamoros El árbitro El señor Quirón No lo dudaba Falta clara Solane El jugador Pues hai El jugador El jugador El jugador La pelota Desde la pelota Vuelva El jugador El jugador el ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol de la Liga! ¡Gol! ¡Da la orden a Daniel Sarazar! ¡Le pegó Chicharra! ¡Gol! ¡Gol! El uno por uno Esto cuando corrían 18 minutos del primer tiempo Ceballos que la cruza Busca cachete ¡Le zurda! ¡Gol! Vamos a ver Cuando parte... No, no, mira Queda enganchado El central Peraza El primero Pero la verdad Tan convencional Sencilla Como previsible Para la defensa venezolana Mal parada La presión de Araujo Después tocó Hidalgo Y ahora mata Moro ¡Rebote! ¡Gol! ¡Gol! Surtió efecto Liga 1 Presionó al cero Y el desvío En Velázquez Fue letal El que le sacó La pelota De la trayectoria A Nacho Don Es cierto Araujo presionó Hidalgo jugó rápido Matamoros sacudió Se viene Olga Matamoros El centro Pelota arriba ¡Gol de Liga! ¡Gol! De Liga Deportiva Universitaria Se marca La cuarta En el Bellavista Minuto 24 Aparecía Fernando Hidalgo Alejó la pelota Del arco Matamoros Mete el centro Allá va ¡Gol! ¡Romero! ¡Gol! 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 ¡De Liga! Romero Matamoros Matamoros Al arco ¡Golazo! ¡Gol! Repuerzo confundido Matamoros ¡Gol! 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 ¡Dale, dale, Barcelona! ¡Dale, dale, Barcelona! Y lo jugó hacia el otro lado a Ramírez Facturas a los goles No, el pase de Velasco La definición de matrimonio